Se dio inicio el día 11 del presente mes al nuevo ciclo escolar 2021-2022 con una modalidad virtual. Por indicaciones de la Secretaría de Educación del Estado y a nivel federal, pues bueno, se reinicia nuevamente las clases virtuales, las reuniones de maestros, bueno, tienen que estar a través de Zoom. Y pues bueno, el día de hoy, lamentablemente comentarles que hay varios casos de compañeros, maestros, docentes con COVID positivo, personal de administrativos, personal de apoyo también positivo, por lo cual hacemos un llamado, un atento llamado a todas las escuelas que están citando alumnos en este momento a recoger tareas, a recoger libretas, que por favor se abstengan, hay que mantener las escuelas totalmente cerradas hasta nueva indicación para proteger a nosotros mismos, proteger a nuestros alumnos, a nuestros niños, a los maestros y también a los padres de familia. Es lamentable el deceso del ingeniero Antonio Arizaga, como es lamentable también varios más que se han dado de esta ciudad de Zamora por motivo del COVID. Desde aquí les deseamos una pronta recuperación anímica a toda su familia, un abrazo y esperemos que, bueno, nos sigamos cuidando. Es un ejemplo claro de que la enfermedad está aquí en nuestra ciudad y tenemos que cuidarnos. De verdad, una pérdida lamentable dentro de la cuestión de labor social, como lo venía desempeñando nuestro amigo Arizaga y, pues bueno, a toda su familia decirles que estamos con ustedes en este momento difícil de su familia.